Buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Top de jugadas de mis suscriptores Una serie que me encanta En la que vosotros participáis y me enviáis Vuestras mejores plays Toda la información para participar en la descripción Además, sigue activa la serie De si te ríes pierdes, recordad que es una serie Para enviar memes, vídeos graciosos Y si conseguís hacerme reír Vais a ganar una skin Así que tanto la de top jugadas como la de si te ríes pierdes Están más vivas que nunca Dicho esto, vamos a ver vuestras jugadas A ver si me sorprendéis ¡Let's go! Y vamos a comenzar con el vídeo De verdad, tengo un montón de ganas Tras ver la semana pasada que fueron una locura Vamos a ver lo que habéis hecho en esta Vamos a ello Deluxe con el AVP En cobblestone, creo que es el... ¿Es el antiguo cobbl? Sí, es el antiguo cobbl Vale, mata al primero Mata al segundo que estaba entrando Insight, al tercero todo súper ra... ¡Oh! ¡Mata! ¡No! 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 ¡Deluxe! ¡Deluxe! ¡El que ni es! ¡Adiós! Y ha matado sin querer al de la espalda Y le ha fallado el otro todo Ojo el ninja Flaco, compañero Se lo va a hacer Si no, no estaría aquí Y ahora, mírale, mírale, mírale Y encima, brasileños Que sienta mejor Madre de amor, hermoso Joder, ¿cómo empezamos, tío? O sea, esta serie me gusta Al igual que la de Ready Pero como soy mucha jugada La tengo mucho más cariño Está usando encima Una mirada Variable Carga al cuarto No sé cómo se llamaba Dinámica, ¿no? Una mirada dinámica No, no está mal Ese Ojo el de la Dígale, tú No se imagina Es que no falla ninguna Vale, vale Ha visto a todos Ya tiene localizados a todos Ya sé Tiene al quinto Muy, muy buena, tío Encima ha sido un uno para cinco Porque justo al final He visto que estaba ¡Ese me ha copiado! ¡Me ha copiado! ¡Pero se ha hecho una doble! Yo me maté a uno Y él se ha hecho una doble Por cierto Como siempre en los comentarios Decimos cuál es vuestra jugada favorita ¿Eh? Al segundo Al tercero De momento todo Gesson Va volando el cabrón Ese no ha sido Gesson Maté al cuarto No está mal No está mal Molan los clips Que son así rapiditos Y pasan un montón de cosas Vale Tiene a uno en basura Cree que está por one Con le mete el flick de su vida Pero lo está haciendo de puta madre Tiene al último ¡Oh, oh! ¡Ese turnón! Muy buena, tío Muy buena Estás mal, ¿no? Sí, así Esta serie está cogiendo niveles Ahora participar en esta serie Va a ser ¿Qué? ¿Qué puta que tenés, tío? Una puta puta que tenés Y se la creé En la tradición Tienes una puta potra Que ni te la crees normal Uno para tres Tiene que defusar Ah, no Eres el terrorista Calla, vale Perdona Puede un spray Hace a los tres Vale Maté al primero Segundo Cero Otra vez Un uno para tres Muy, muy buena Vale Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? La calidad de este Ojo, eh Ojo que a lo mejor Nos cojo algunos clips Por calidad Este ha pasado por los pelos Vale O sea, estaba en un uno para cinco Está el tío En CT Y se ponen a plantar en A Y se los está follando Literalmente Y le siguen piqueando Pero que os estaba riendo ¿Por qué piqueáis? Atención Atención Se va a venir Venga, yo digo Un Ace USP Con colateral Venga, va Uno Dos, tres Ojo Oh, empezó a fallar Balas Cuarto Oh Yo creo que me ha venido Un poquito arriba Coño, me estáis enviando Jugadas tan buenas Que ya me vengo Ya hasta arriba Vale Esto parece ser Un ruseco Por parte de los terroristas Si no me equivoco Atención a través del humo ¿Cómo va a matar al tercero Que estaba en el humo ¿Verdad? Eso ha sido una bala perdida Eso ha sido una bala perdida Matar primero Segundo Veo que está ahí En escalera Bien hecho Mata al último Solo de uno Solo de uno Por favor Te aplaudo Cuando veo que son buenas Os aplaudo Te aplaudo Venga, vale Tengo la incendiaria Supongo que van a rusear Atención el del AUG Menos mal que de momento No me habéis enviado Jugadas con AUG camaleón Creo que han comprado Los terroristas Así que cuidado, eh Vamos a ver Esa piña Uy Les ha dejado Reventadísimos Mata al tercero Mata al cuarto Muy buena Ha hecho todo perfecto Ahí los terroristas A lo mejor un humillo Rusear No sé Un segundo Uff Uff Que buena Encima A uno de vida Se ha quedado, eh Ojo El último encima Queriendo vacilar ¿Cómo dio eso, tío? Que estén todos en rampa Y nadie entre Vale Menos mal que Alejandrillo Tiene huevos Uff El transfer Seguro que vosotros Tenéis los típicos amigos Eso Vamos a rusear Ha de mirar Pero yo me quedo en rampa Y así eso Tú entras Y yo hago el rebaño Esos son los peores Muy buena, Alejandrillo Le has echado huevos Que es lo que importa Se ha iniciado la grabación Eso tapadlo Que quita mafia Vale, lo tiene ahí Un corta, uno No, atención, eh Uy, ahí el escalón ¿Cómo jode eso, no? Cuando están matando a alguien Y de repente Un escalón Un desnivel Te jode el recolte Bien Bien Uy Dijo Tan rápido No me lo creo Vale, tiene a uno En apartamentos Aquí ya se empieza A poner nervioso Es normal No hubiera ido a cuchillo Yo Sabiendo que estaba Tan trocado No hubiera ido a cuchillo Pues chicos De corazón Pienso que la serie Va subiendo de nivel Y tenéis que enviar Jugadores Para poder Entrar En este maravilloso Top Toda la información Para participar En la descripción Repito Si te ríes Pierdes O también es una serie Que quiero resucitar Que quedan muy pocos clips Para que saquemos El siguiente episodio Así que enviadme memes Porque como digo Ganáis una skin Solo para hacerme reír Es que eso ha sido fácil Así que nada más Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por hacer esta serie posible Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!